El Big Club Coral Beach ofrece alojamiento todo incluido y se encuentra en la zona de montaña roja de Playa Blanca, en Lanzarote. Las villas son amplias y disponen de terrazas privadas con vistas a la piscina, al mar o al jardín. También hay terraza chill-out desde la que se puede admirar la puesta de sol. El Big Club Coral Beach cuenta con piscina exterior, climatizada en invierno, y ofrece actividades de animación durante el día y espectáculos por la noche. Durante las vacaciones escolares se abre un club infantil. Las villas de estilo mediterráneo disponen de dos dormitorios, cocina con nevera y microondas, zona de estar amplia con televisión y sofá cama, y aire acondicionado en la sala de estar y en el dormitorio principal. Las tarifas todo incluido del Big Club Coral Beach incluyen tres comidas diarias en el restaurante Buffet. En el bar se ofrecen cócteles, cerveza y vino. Además, hay aperitivos gratuitos y servicio de té y repostería. El Big Club está a 10 minutos en coche de la bonita localidad pesquera de Playa Blanca y a 15 minutos en coche de Puerto del Carmen. Hay aparcamiento público gratuito en las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.